La zona, cuidado Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer el rey de los fusiles de asalto Os voy a traer la mejor clase de la M4 Como ya sabéis la M4 pues es uno de los mejores fusiles de asalto Ya que tiene pues un conjunto de ventajas o estadísticas que le hacen pues de las mejores opciones No es el mejor en cuanto a daño ni el mejor en cuanto a control de retroceso Pero tiene una combinación como he dicho de ventajas que hacen que sea super polivalente Que nos valga para cualquier situación, se puede utilizar incluso como subfusil como ya sabéis Y como siempre pues os voy a traer en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar en bocacha y bueno aquí vamos a equiparle el echoles el 80 Para mejorar pues las tres ventajas más importantes que tenéis que mejorar siempre Para los fusiles de asalto y para las armas que utilicemos en las distancias lejanas Lo primero al alcance de año que es lo que va a hacer que el arma mejore el time to kill En esas distancias lejanas que matemos de menos balas Luego la suavidad del retroceso para que el arma sea lo más fácil de utilizar Y nos cueste pues lo menos posible eliminar al enemigo Y velocidad de las balas para cuando tengamos enemigos que estén lejos o vayan volando Pues las balas tengan menos caída y sea más fácil calcularla vale Así que vamos a equipar el echoles el 80 En cuanto al ajuste vamos a mejorar lo importante que es el control de retroceso Ya que velocidad apuntado para las distancias lejanas no lo vamos a necesitar Y luego tenemos estabilidad inactiva y velocidad de las balas lo mismo Mejoramos la velocidad de las balas para mejorar todo lo posible el alcance del arma vale En cuanto al cañón vamos a equipar el primero el tempus high tower Que nos va a dar exactamente lo mismo velocidad de las balas Control de retroceso y alcance de daño Y además nos va a dar una pequeña ayuda desde la cadera Y en cuanto al ajuste vamos a mejorar lo mismo Estabilidad del retroceso para hacer que el arma sea lo más precisa posible Y el alcance de daño para mejorar el time to kill del arma en esas distancias lejanas En cuanto a la mira podéis equipar la que vosotros queráis Con la que más cómodos os sintáis Yo siempre recomiendo la VLK x4 ya que tiene pues un zoom x4 muy cómodo Para las distancias lejanas Y luego tiene pues una mira y una retícula muy limpia que se ve muy bien a los enemigos vale En cuanto al cargador tenemos 45 y 60 proyectiles Aquí pues a lo mejor para solitario con el de 45 vais sobrado Ya que no necesitamos tanta munición Pero bueno ya si jugáis el resto de modos y no queréis estar preocupados de la munición Equipad el de 60 proyectiles vale Y por último nos vamos a ir a la copla y vamos a equipar la famosa delantera de comando Para estabilizar todo lo posible el retroceso y hacer que el arma pues sea un rayo láser vale Y en cuanto al ajuste lo mismo Estabilización del retroceso y estabilidad sin activar la puntar Para mejorar todo lo posible como veis el retroceso y la precisión Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el M4 para Warzone 2 Como hoy lo hemos metido en bocacha el echoles el 80 Para mejorar lo más importante velocidad de las balas, alcance de daño y control de retroceso Y en el ajuste suavidad del retroceso y velocidad de las balas En el cañón el Temple High Tower que nos mejora lo mismo Las tres primeras ventajas y las más importantes Y en el ajuste estabilidad de retroceso y alcance de daño La mira la VLKx4 pero podéis equipar la que queráis El cargador con 60 proyectiles y en el acople la delantera de comando Para hacer que el arma sea un rayo láser Y en el ajuste lo mismo, control de retroceso y estabilidad sin activa al apuntar Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el M4 Una de las mejores opciones como siempre digo súper recomendable La podéis combinar con cualquier arma Tanto sus fusiles como algún sniper Un arma súper polivalente de las mejores opciones Y nada pues como siempre espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribir si no lo estáis Adiós